Hola, hola, buenos días a todos, ya día me les había perdido un poquito, he estado muy ocupado con trabajos aquí en casa, trabajo en otras actividades, entonces había estado ocupado, no he podido subir videos a mi página, pero hoy se me antojo marinar unos bestecitos que quiero freír, bueno voy a explicar un poquito rápido, no es que sea una receta grande ni que de otra cosa del otro mundo, pero bueno, sobre todo voy a usar carne de res, sal, pimienta, paprika, mostaza, polvo en ajo, jugo magui y salsa inglesa, es lo que voy a utilizar, voy a marinar mi carne para freírla más tarde y voy a hacer un arroz blanco con unos frijolitos fritos y una ensalada tal vez de lechuga con tomate y a ver que más le pongo, ya les enseño como queda todo el proceso, bueno y como no tengo comino molido, bueno aquí voy a tomar un poquito el comino y lo voy a moler con la misma cuchara como se vaya friendo acá o asando como le quieran decir, para colocárselo a los bestecitos que voy a marinar para freírla, es muy poquito lo que puse mire, lo estoy asando o friendo, no se como se le pueda decir, para poner solo mis bestecitos que voy a preparar, bestecitos fritos, bueno y así comienza el proceso de lo que voy a marinar mi carne para freírla más tardecito, para comenzar le voy a echar una cucharadita de ajo en polvo, un poquito más, le voy a echar pimienta, pero acá tengo el comino que hace o freír como ustedes lo quieran decir, por acá tengo el comino, le voy a poner una cucharadita y media, siempre rociándolo, ok, por este lado, le voy a poner la salsa inglesa un poquito, una cucharadita, no más que una cucharadita, ok, con la misma cuchara, un poquito de mostaza, la voy a colocar en el resto porque no me gusta tenerla, luego una cucharadita, luego una cucharadita de jugo magui, acuérdense que el jugo magui y la salsa inglesa es un poquito salada, entonces no hay que ponerle sal, y por último le voy a ponerle un chorrito de aceite, para que nos sirve el aceite, para que se integren mejor los sabores y podamos mezclar bien la carne, vamos a comenzar a remover toda la carne, la mostaza le da un sabor riquísimo, ahí la sigo revolviendo, hasta la voy a tapar, y la voy a llevar a la nevera, de aquí a las 3 o 4 que la voy a abrir, va a tener un buen sabor riquísimo esta carne, ya les enseño como queda todo el proceso, y les comparto más videito, en cuanto yo tenga más tiempo, ya son muy ocupados, tengo varios trabajos, entonces no, a veces no me da el tiempo de hacer videos, pero ya estoy tratando de, integrarme más a mis páginas, próximamente, y nos estaremos viendo. Y quedaron ya listos los guisteses fritos, acompañados con arroz y frijolito, tortillita y jugo de naranja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!